Es muy fornida, es muy fuerte para ser mujer. Se trataba de una luchadora y que levantaba 100 kilos de peso en el gimnasio. Se le conocía como la dama del silencio porque luchaba profesionalmente. Durante cinco años estuvo matando mujeres de la tercera edad. Juana Barras a la Mataviejitas fue sentenciada a 759 años de prisión. Más información en el video se ha llevado a contar las diferentes y si esta rostro con el daño.